la madrugada empezó así 12 am sí señor y la ya no se dormía ya la le había dado teta y él seguía llorando y pues como todos padres primero pensamos bueno yo pensé que era por hambre así que le puse a calentar 4 onzas de teteros quizás a mucha gente le parece muchísimo pero en realidad él se come mucho más que eso aquí lo que estaba haciendo era poner los tibiecitos para el baño marido ustedes saben con el cosito que compré para entibiar los teteros y la ya no estaba como todo desesperado ya no todo inquieto hasta que se iba a rumbiar a esa hora él estaba ya tenía su cita ya tenía planeado su rumbe y estaba llorando porque no lo habíamos dejado ir a rumbiar así que pues obviamente procedía a darle sus teteritos y sólo por este motivo yo pienso que si es hambre aunque le dice que no y mucha gente dice que los bebés no lloran sólo por hambre pero yo digo que esta vez si está llorando por hambre hola hambre se la pasó comiendo hasta ahorita no sé por qué es que llora así bien ¿cuántas onzas hay ahí? 10 ¿cuántas onzas le está dando? ¿cuatro? ¿cuatro? ¿cuántas onzas le está dando? ¿cuatro? a mi le gusta que lo carguen así de esa manera tiene una fuerza y a mí es que me la monta y aquí no se levantó desesperado pero tenía hipo así que me tocó obviamente sacarle los gases y toda la vaina hasta que se le quitara el hipo y pues ya él estaba tranquilito gracias a Dios como pueden ver están a las siete y cuarenta y cinco de la mañana fue una de las mañanas más movidas que no ha tocado la verdad la ley y pues como pueden ver vea estaba la propia zombi ella es la zombi en estos momentos ella no ella ahí ya no está a estar dormida yo llegué y me acosté un ratito ahí con el lion con la lelly hablando ahí con la lelly ustedes saben mimando al bebecito que hay que pasar el tiempo para que ellos reconozcan la voz de uno porque en estos momentos ella pues no identifica mucho quién es el papá quién es la mamá sí pero quién es el papá no luego bañamos al ayam la lelly lo baño a mí me tocó vestirlo esta toma que usted también en estos momentos no es de este día pero pues como no se me olvidó grabar entonces le estoy poniendo esta toma porque se lo imaginen vemos mucho para que no lo imaginen y que para que lo vean más o menos esta toma si es de este día ya la hayan cuando lo baña uno el que es relajadito con mi bañado relajadito y hay uno trasnochado uno bien desbarajustado y él durmiendo él durmiendo normal aquí llegamos al gimnasio me tocó pues obviamente armar el coche porque ustedes saben que el trabajo pesado siempre le toca al papá obviamente y así quedó el vehículo el ayam les cuento que no tienen la tecnomecánica al día un día esto lo van a multar pero bueno no hay problema aquí estamos entrando al bujado entrenado a la vuelta ustedes saben mientras la abuela lo cuida la mamá hace tres mil repeticiones de lengua y pues papá ya está calentando hablando con sus amigos ustedes saben qué vamos a hacer hoy trata de conquistar el mundo yo como estoy malito de espalda me toca hacer ejercicios que no involucren mucho la espalda ahí es que haciéndole la piernilla ustedes saben que tenemos la pata seca entonces toca meterle a la pierna durón para que así nos crezca tenemos fuerza pero no músculo así que toca meterle tengo que confesarle que esto es de otro día pero quería mostrarle mi reto de caldistenia claro de pulas desde cinco hasta cero o sea empezamos en cinco y el otro se sostiene ahí y luego llegamos a cero o sea a nada o sea ya finalizado ustedes saben aquí le ayudamos a ver con el reto que está haciendo diario de pucha ustedes saben le tocó hacer 91 pucha no hemos dicho a mí me encendió los brazos y el pecho porque esta pierna nunca la vamos a para allá que todo que todo que todo que todo derecha izquierda atrás y coja izquierda derecha atrás y coja derecha izquierda atrás y coja izquierda derecha atrás y coja coja ahí sí coge lleva que traje que coja que lleve que traiga que su hasta todo todo la bro todo para allá venga para acá coja lleve a un venga coja lleve traiga todo para los botán tu ropista y después de hacer más tiktok que entrenar en el gimnasio nos fuimos a almorzar sabroso con una mamá comer la verdad está tocando así comer porque quiere porque yo dije que para bajar el coche ya no quiso aquí vamos en camino a sacarle el álbum a la yan y yo no entiendo por qué todas las mujeres se pierden con el weys y galerly nos puso a dar como tres mil vueltas le está diciendo el wey que pueda que a la derecha que la derecha y se equivocó y aquí está reía porque se volvió a equivocar otra vez sí señores sí señores piden lo que le pasa ahorita no lo que está buscando ahorita usted también como en un restaurante yo no puede ser que lo haya dejado y lo buscaba y lo buscaba y le digo a David David llamame David coge y me llama pero amor te estaba mirando así yo te estaba mirando así ay sí claro así la estaba mirando vamos porque yo vi que lo puse ahí y vos estás viendo la ubicación y ni modo de decir no es que pienso que es el de él porque vea mire el de ella está todo es para ajustado todo partido o sea que ya sabes que él se lo ha de ella supuestamente él no ahí la lily ya estaba escogiendo las fotos estaba enviando todas las fotitos y pues obviamente me tocó a mí a llegar a pillar a ver qué es lo que qué es lo que están y estábamos poniendo todas las fotitos y todas las puertas y mi lion ahí tranquilito con la mamá porque él solo le queda tranquilo es con la mamá y bueno llegamos a la casa el feliz tomando su tete píllenlo vea a la cara de felicidad que pone ay se viste hermoso y me puse a grabar un vídeo con la mamá chocorosa que lo van a ver en la página de ella obviamente y así terminamos el día y estoy a punto de subirles el vídeo si ustedes quieren ver más vídeos como este no más que lo digan aquí en los comentarios si quieren ver el vídeo del álbum o sea como mostrándole el álbum y toda la vaina de las fotos que le hemos tomado a lion porque ustedes no han visto mucha vaina es no más que lo dejen aquí en los comentarios adiós y así Gracias.